La noche verano contigo, sabes salvaré como un animal Sé que te gusta pero eso es prohibido Me voy contigo, dame la señal She said, oh, 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 oh Just make your eyes in the room, oh, oh, oh Don't you feel afraid that's something new She said, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!